Nunca digas nada Tú me quisiste y total Si ahora tú te alejas Aunque llore ausencias A nadie importará Nunca digas nada Porque tal vez al recordar Que te quise dulcemente Sin poder tu remediarlo Por mi amor vas a llorar Nunca digas nada Nada de mi amor Nunca digas nada Ay, nada, corazón Porque si algo dices Vas a comprender Lo que tú has perdido Todo en mi querer Nunca digas nada Nada, nada de mi amor Nunca digas nada Nunca digas nada Nunca digas nada Nada, corazón Nunca digas nada Nada, corazón Nunca digas nada 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 Nunca digas nada